El Grupo Municipal de Izquierda Unida Los Verdes, convocatoria por Andalucía, ha denunciado en rueda de prensa la falta de liderazgo e iniciativa política por parte del Gobierno Municipal, al que han tachado de débil y desorientado. El Gobierno es el que dirige la política municipal. El Gobierno es el que tiene que tener la iniciativa y el que tiene que liderar la actividad política municipal. Hasta ahora nos hemos encontrado con un Gobierno débil, un Gobierno que no está teniendo la capacidad de hacer propuestas y, por tanto, algo desorientado. Asimismo, han criticado que el equipo de Gobierno, ante la dificultad de que salgan algunas propuestas hacia adelante, pretenda sumar voluntades para que la iniciativa definitiva parezca que ha sido suya propia. Además, han destacado que las propuestas que se aprueban en sesión plenaria hay que llevarlas a cabo, en referencia a las aprobadas el pasado mes de septiembre sobre la acogida de refugiados sirios o la creación de una oficina antidesahucios. Por su parte, el concejal de Izquierda Unida, Carlos Villa, realizó balance de los primeros cuatro meses de gobierno del Partido Socialista en el consistorio. La gran mayoría, o podríamos decir que casi todas las actuaciones que se están llevando a cabo en las distintas áreas, son actuaciones que ya estaban programadas del anterior Gobierno Municipal. De ahí, como formábamos parte, pues por eso decía que habíamos estado expectantes para ver cómo se iba desarrollando. De ahí, como formábamos parte, pues por eso decía que se iba desarrollando.